Ciudad Creativa Hoy por hoy la mejor feria de Latinoamérica Estamos en Modo A ¿Pensas que va a pasar sin que los agarre? Me voy a casar papá Capital Artística de Latinoamérica en el mes de octubre Es la única ciudad en América Latina Miembro de la Red de Ciudades Creativas de la Música de UNESCO Fundamental que una ciudad como Bogotá Tenga un festival así cada dos años Cuenta con uno de los festivales de teatro más grandes del mundo Para mí Estudio del Picnic es una forma de vivir El 48% de las empresas productoras de contenidos del país Están en Bogotá Y un sólido sistema de bibliotecas públicas Para la promoción del libro y la lectura Diez días del mejor cine independiente del momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!